Tóndele alegría, sabor y movimiento a sus fiestas, con el combo de Troya El cabezazo, el cabezazo, el cabezazo, si dan el cabezazo Miren, miren como baila, como culebra macheteada Música 100% original salvadoreña, llámenos al 7307-7455 7307-7455 Que bonito es el querer, que bonito es el placer Música Ahora quiero contarles la historia del cabezazo El tipo se hizo ahora más famoso, del cabezazo Apártense que viene ese loco, del cabezazo Pero que furia trae ese loco, del cabezazo Si dan pero que a mi no me den, del cabezazo Agarren lo que viene ese loco, del cabezazo Ya todo el mundo habla en el mundial, del cabezazo Ahora todos haciendo ese paso, del cabezazo El cabezazo, el cabezazo, el cabezazo El cabezazo, si dan el cabezazo El cabezazo, el cabezazo El cabezazo, el baile del cabezazo Música Todo el mundo vive hablando, del cabezazo Del cabezazo, pega y no le duele la cabeza, del cabezazo Hasta tiene un callo en la cabeza, del cabezazo Que suerte, miren tiene el pelón, del cabezazo Miren como lo baila ese loco, del cabezazo Como ese miren no hay otro igual, del cabezazo Te pega y no se le hace chichón, del cabezazo Están bailando el baile señores, del cabezazo El cabezazo, el cabezazo, el cabezazo El cabezazo, si dan el cabezazo El cabezazo, el cabezazo El cabezazo, el baile del cabezazo A caballo, con el combo de Troya El cabezazo, el cabezazo El cabezazo, si dan el cabezazo El cabezazo, el cabezazo El cabezazo, el baile del cabezazo Y ahora, todo el mundo, haciendo el baile del cabezazo El cabezazo, el cabezazo El cabezazo, si dan el cabezazo El cabezazo, el cabezazo El cabezazo, el baile del cabezazo El cabezazo, el cabezazo, el 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 cabezazo Gracias por ver el video.